Dejar de ser yo misma por complacer a otro. Dejar de hacer cosas, actividades por complacer a otros. Realmente me volví a construir desde cero. Emocional, ¿no? Por parte de algunas parejas. Entonces... Porque cuando tú aceptas ese tipo de maltrato es porque hay cosas que tú no has trabajado dentro interior. No has trabajado lo que permites y no permites dentro de tu vida. Aura Cristina es una mujer madura en todo el sentido de la palabra. Quizá antes tenía 20 años. Pero había muchas cosas que no estaban bien. Sí, es verdad. No tengo los 20 años, pero como si los tuviera. Porque la juventud es una cuestión de actitud. Y la actitud se impone. Un corazón aventurero y rejuvenecido es lo que tiene la Gayner para darle a sus seguidores. ¿Verdad, mentira o rumor que hoy en día te caen solo pollos? ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Todos mis pretendientes son entre 25 a 40 años. O sea, pero más de 25 a 35. ¿Qué quiero hoy en la vida? Un compañero que no me joda. Un compañero que, nada, ni siquiera de verdad que me mantenga. Pero tampoco voy a ser su sugar mommy. O sea, tampoco voy a mantener. Pero sí un compañero de verdad que esté a mi nivel. ¿No? Que sepa disfrutar, que sepa ser inteligente, emocional, que tenga buen humor. Ahora Cristina está cotizada en una plataforma de entretenimiento para adultos, donde ella es la reina. Voy para dos años y medio en esa plataforma. Ha sido una plataforma muy bendecida. En esa plataforma he logrado sostenerme sin pornografía, sin... no soy webcam. Pero manejo toda esa parte sensual, erótica. ¿Se vive bien de la uniforme? Sí. Gracias a esa plataforma, financio mi proyecto musical. Con eso te digo todo. O sea, látigos, esposas, cositas así que siento que a ellos les gustan. Aunque los uso en mi vida personal, pero... Y no tiene alguien por ahí. No, bueno, a veces sí, pero cuando no, ¿qué? ¿Tengo que depender de alguien? No, el autoamor. Y no hay, venga, y no hay alguien que le haga mantenimiento a ese cuerpazo también. Ah, no, bueno, por ahí, sí, por ahí hay unos sean... Sí. ¿Sí? ¿Tienes un arrocito en bajo o tienes una...? Total, total. Pero, pero lo mantengo muy... Muy, muy, muy... Ahí, mira, hay tres cosas que uno tiene que mantener en privado. Tu vida amorosa, tus proyectos y cuánto ganas. ¡Bravo! Que merecen todos los aplausos. ¡Todos! Yo veo a una mujer completamente libre. Sí, completa. Consciente, conocedora de su cuerpo y de lo que hay en este momento en su cabeza. Ella habla de que le caen muchos pollos. ¿A ti te caen muchos pollos? Mi amor, yo puedo tener un galpón. Hoy en día puedo tener un galpón y no lo veo... Pollería, Marimen. Otra pregunta. Pero yo le voy a decir, no lo veo como nada ni particular ni extraño. Señores, ya es hora de irnos despidiendo... Uno sale con lo que le gusta. Y desaprendiendo de esas creencias de que únicamente uno puede estar con un hombre cuatro o cinco años mayor que uno. ¿No, señor? Otra pregunta, mi amor. ¿Qué? Ella habla de los juguetes. ¿Tienes juguetes tú también? Claro, todas las mujeres tenemos juguetes. Por eso en ese edificio suyo se va la energía por ratito. No, no, no. Cuando conecta a todos. Vamos a ponernos serios y hay una cosa que hay que aprender, Aura Cristina. Mire, si usted se ha fregado su vida pensando en que los demás lo aprueben, usted ya la ha perdido. Es correcto. La necesidad de aprobación atormenta, es al que la siente. Es correcto. Aura Cristina la mandó... ¡Pal carajo, mi amor! Ahora, la baja autoestima, usted se siente poquita cosa, ya usted perdió la vida. Es correcto. A Dios. Solucionelo, trátese eso porque para después hay psicólogos. Es correcto. Ahora, Aura Cristina es una mujer que no tiene temor a los compromisos. A ella le está produciendo su dinero y ella tiene que vivir porque ya no tiene quien la mantenga. Es correcto, mi amor. Y hay algo muy importante en ella, disculpa que te quite la palabra y te la voy a dar, y es que hayas superado el maltrato emocional. Porque eso no es fácil. Para nadie. Para poder superar el maltrato emocional. Mi amor, no podría estar preparada para tener una nueva relación. Ya eso es clarísimo. Ojo, antes lo llamábamos machismo. Sí. Eso hoy en día no es machismo. Eso se llama maltrato emocional y narcisismo porque lo que hay en la calle es un narcisismo. ¿Ha sido víctima tú también, Maruaya? Oye, pero... No la cojas de material didáctico. Ahora, pero sí me pueden coger de material didáctico. Y voy a concluir esto porque tenemos mucho más contenido en este programa. A ti te cae mucho pollo, pero como tú ya estás como los pollos de las bracerías, quemada, pero sigues dando vueltas, mi amor. Entonces, te voy a dar la palabra para que sigamos. Mira, ¿sabes una cosa? Menos mal, yo tengo tanta seguridad mínima que lo que tú digas, mi amor, me respala. Es que ustedes no saben... Ustedes no creen... Sí. Gracias por ver el video.